Hoy estamos en uno de los primeros lugares en todo México que adaptó la arquitectura de los estadios ingleses del fútbol. La última cancha donde practicaron deporte tres de las leyendas de este deporte internacional. Y la casa de un equipo que a pesar de llevar ya mucho tiempo alejado de la primera división, sigue conservando la tradición dentro de esta ciudad. Desde Celaya, Guanajuato, yo soy Yacer Trujillo y el día de hoy vamos a pasar un día en el estadio Miguel Alemán Valdés. El estadio Miguel Alemán Valdés Miguel Alemán Valdés, con su aforo para 23.000 espectadores, es la casa del Club de Fútbol Celaya, escuadra perteneciente a la que por practicidad llamaremos Segunda División del Fútbol Mexicano. En 2015, a 60 años de haberse inaugurado, el recinto vivió una remodelación completa que involucró desde el mantenimiento y pintura de techo y fachada hasta el completo embutacado de sus cuatro tribunas. Y es que para la magna reinauguración, es decir, el día que se abrió este estadio por segunda vez ya completamente embutacado y con la remodelación que se mencionó, vino de invitado nada más y nada menos que Emilio Butragueño. De ahí salió la falsa creencia de que este estadio fue rebautizado de Miguel Alemán Valdés a Emilio Butragueño. Pero eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que la directiva propuso que se le cambiara el nombre y comenzó a hacer los trámites, pero esto no procedió ya que se argumentó que Miguel Alemán Valdés fue una persona más trascendente y de mayor importancia para Celaya y para el país que Emilio Butragueño. Y es que a mediados de los noventas, los toros de Celaya sorprendieron a propios y extraños cuando ante la incredulidad del universo futbolístico, el modesto equipo logró fichar a un tridente de estrellas provenientes de nada más y nada menos que el Real Madrid. Así, Michel, Hugo Sánchez y Emilio Butragueño vivieron en esta cancha sus últimos años como futbolistas profesionales, jugadores que levantaron al equipo hasta los primeros planos, época donde la más grande hazaña fue el subcampeonato de 1996, que siempre será recordado por la tremenda falla a escasos minutos del final de su jugador emblema, Emilio Butragueño, que, de haber acertado, habría significado el título al único equipo en la historia en coronarse en su temporada debut tras ascender a primera división. Tardes únicas e irrepetibles donde el Miguel Alemán Valdés lucía en todo su esplendor. El estadio tiene cuatro entradas independientes, es decir, una por cada sección, dos por cabecera y dos por laterales, es decir, no vamos a poder hacer el tradicional recorrido del estadio, pues para salir de nuestra zona tendríamos que salirnos a la calle y nos tendrían que volver a escanear nuestro boleto, como ya está hecho ya no podríamos entrar de nuevo para acá, entonces el día de hoy todas las tomas que tendré serán de un mismo lugar, ni modo. Así, cada 15 días, la fanaticada se da cita en este recinto para apoyar al equipo de su corazón, lugar que no alberga fútbol de primera división desde hace ya casi 20 años, cuando fueron vendidos a Xochitlpec, en una de las anécdotas más controvertidas en la historia del fútbol mexicano. Sin embargo, Celaya sigue tan enamorada de sus toros como en aquellos ayeres cuando eran el equipo de moda, de juego alegre, entregada afición y su inolvidable tridente madridista. El caso del Celaya es algo parecido al del Zacatepec, que si no han visto nuestro video de cuando fuimos a Zacatepec a ver a los cañeros en el Coruco Díaz, se los dejo aquí arriba, es decir, es una institución que ha desaparecido y reaparecido varias veces en el fútbol mexicano. Entre ventas y compras, cambio de dueños, franquicias y demás, los Toros del Celaya actualmente ya no son el equipo original que se fundó hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sin embargo, la gente los sigue tomando como los mismos y sigue muy arraigado aquí, en otro caso, como el de los cañeros, donde la afición de la gente y el amor por un equipo trasciende más allá de las decisiones de las directivas y de las personas de pantalón largo. ¡Celaya! 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 El partido terminó, Celaya empató 1-1 con los Leones Negros y por combinación de resultados entraron a la liguilla. Parecía que iban a quedar fuera ya que no se les estaban dando las cosas y cuando metieron un gol les empataron poco tiempo después, pero lo lograron y la gente, si bien se fue feliz, creo que se hubiera ido como más feliz con la victoria porque estaban muy emocionados y los apagó el gol casi al final, pero bueno, están dentro y eso es lo importante. El estadio de Miguel Alemán Valdés es un estadio muy pequeño, desde donde sea que esté sentado la cancha se ve espectacular, algún momento fue considerada la mejor cancha de México en términos de pasto y se ve muy muy bonito. También, si vienes temprano, la verdad es que te va a pegar el sol a todo lo que da en las dos cabeceras, así que puedes elegir las dos laterales si no quieres asolearte, pero desde donde sea se ve muy padre y los boletos son muy muy económicos. Es un estadio que a pesar de su remodelación ya no le compite a los grandes recintos modernos y espectaculares, pero tampoco es que lo necesite, pues la gente lo quiere mucho no es una ciudad tan grande y la verdad es que cumple con su objetivo primordial que es venir cómodamente a disfrutar una tarde de fútbol. Esperemos que el CERA en algún momento regrese a Primera División porque era un equipo que ponía mucho, mucho, mucho ambiente y que al menos a mí me remite mucho a mi infancia. Muchas gracias por ver este video, ojalá les haya gustado. Ya pueden seguirme en mis redes sociales que les voy a dejar aquí abajo entonces ya las se me han pedido, entonces se las voy a dejar en las redes sociales. Muchas, muchas gracias por estar al pendiente nos vemos próximamente yo soy Yacer Trujillo me gustó mucho este estadio, sobre todo, repito, la vista es un lugar cómodo y la ciudad de Celaya es un lugar como bonito para pasar una tarde tiene como buenas actividades para estar un día en familia y demás. Espero les haya gustado, muchas gracias y nos vemos después. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!